Vamos a 33, 40, 40 Vamos a 54, 49 La calor causando, creo que esta tarde no aguanté Y me fui regulando, un poco para atrás Hace cachetazos que la vida algún día te la hará ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Cómo es que hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Cómo es que hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Cómo es que hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué es verdad y que no? ¿Existe el miedo? ¿Lo crees yo? Esa, los prejuicios y la culpa, los enemigos de hoy Me paralizan, no me dejan, no me dejan solso ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Cómo es que hacer? Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé Ya sé Cuerpo cárcel de mi alma, libertad de anhelo Qué sensación más hermosa la consigo en los sueños O en lo simple de la vida, hay mucho poderlo en mi teño ¿Qué hacé? ¿Qué hacé? ¿Qué hacé? ¿Qué hacé? ¿Qué hacé? ¿Qué hacé?